La playa Marbella La formación que se tiene Aparentemente ha habido un grupo de militares Del batallón de interés de Pueblo Libre Han estado haciendo esfuerzo físico por la zona Y han decidido ingresar a las playas A practicar aparentemente una notación Se tiene información Dos de ellos se han rescatado vivos Se han trasladado al hospital militar Y cuatro de ellos han estado desaparecidos Ya dos se han rescatado muertos Y faltan dos que están del grupo de rescate de la policía Juntamente con la cometería de sector Y otras unidades policiales Están en la búsqueda de los otros dos militares desaparecidos ¿Eso quiere decir entonces Que se ha confirmado la muerte de dos de estos militares? Ya sus cuerpos han sido retirados del mar ¿Se encuentran en la orilla? Sí, así es, sí, así es Los dos militares fallecidos se encuentran todavía en la zona Todavía no son trasladados Está a la espera de la presencia fiscal de turno Para el levantamiento del caballero respectivo Y hay dos que todavía están siendo buscados Sí, así es ¿A qué hora habría ocurrido esto? Porque lo que nos dice es que muy temprano Habrían salido para poder hacer esta clase de ejercicio O sea, ¿qué era exactamente? Mediando aproximadamente de siete y media de la mañana Cuanto menos ¿Y es habitual que realicen este tipo de maniobras, ejercicios en este lugar? No, yo soy poblador de Magdalena Y primera vez que escuchamos un testo parecido ¿Y qué acción se tomó de inmediato Cuando usted nota estas situaciones Porque había llegado de repente personal de refuerzo de la policía Personal de salvataje ¿Con qué implementos usted ha visto se inició esta búsqueda? Perdón, no le escucho muy bien por el ruido del helicóptero y la playa Exactamente, esos detalles no sé si nos lo puede comentar Ahorita está sobrevolando un helicóptero de la Policía Nacional Personal de salvataje ¿Cómo así han logrado rescatar estos dos cuerpos? ¿Cómo se inicia la búsqueda bajo qué implementos de la policía? Porque hay tres unidades de motos acuáticas de salvataje Con personal de salvataje propiamente Dentro de los vehículos y fuera de ellos Están a la espera de los cuerpos Otro factor favorable es Las olas del mar están tratando de botar los cuerpos hacia la orilla Y es donde ahí están aprovechando para poder rescatarlos ¿Y qué...? Dos de estos, los dos que se han rescatado han sido por ese factor Hay dos que están en búsqueda, como les repito Todavía no se halla su cuerpo Claro, ¿y qué es lo que habría ocurrido? ¿Hay un mar que está movido? ¿Qué es lo que...? Claro, en esta playa Magdalena, en todo el sector de la Costa Verde Si ustedes transitan por el lugar Hay un letrero, hay letreros grandes Que prohíben el ingreso de bañistas Sin embargo se ha olvidado de esos anuncios Y pese a eso ha ingresado a la práctica de natación ¿Cuántas personas aproximadamente estaban participando de esta actividad, de este ejercicio? A un promedio de 25, 30 militares Al parecer son soldados rotos Claro, ¿y sabe si esto ocurre 7 y 30? Es decir, ¿con cuánta rapidez es que llegan estos policías de rescate hacia el lugar? Sí, claro, de inmediato que se comunicaron Yo fui una de las personas que comuniqué al 105 Y se desplazó de inmediato, se desplazaron a los policías de inmediato a la playa Por el rescate Y nos repite, ¿a qué unidad pertenecerían estos militares, batallón? La información que se tiene es al batallón de Intendencia de Pueblo Libre De Intendencia de Pueblo Libre El ejército peruano Bueno, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros Por habernos dado todos estos detalles lamentables Muchas gracias realmente por la información Y es que de acuerdo a esta persona Se estaría confirmando la muerte de dos integrantes seguramente de la escuela Del ejército, no sabemos si soldados, tal vez Lo cierto es que hay dos fallecidos de acuerdo a esta información Nosotros queremos confirmarla de manera oficial Vamos a tratar de comunicarnos de inmediato también con el ejército peruano Para verificar qué está sucediendo, quiénes son estas personas Y qué es lo que se está haciendo para poder buscar también a las otras que habrían desaparecido Así es, dos fallecidos, dos soldados que todavía estarían siendo buscados de este lugar De la playa Magdalena Y bueno, un dato importante es el que hay señalización que prohíbe el ingreso al mar Así que vamos a ver si se trata de algún tipo de negligencia por parte del ejército peruano Gracias